Hola queridos estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Te Enseña hoy con un tema nuevo, un tema diferente para ti, para tu conocimiento, para el colegio, para la escuela, para los universitarios, para todos para ti querido profesor que a veces tienes dificultades para que tus hijos, tus segundos hijos entiendan el tema hoy te traigo aquí en tu canal Wilson Te Enseña un tema diferente, un tema que estábamos esperando tiene que ver con las premisas, que es una premisa, como identificar las premisas en un texto o como utilizar las premisas cuando vayas a redactar un ensayo, ya sea argumentativo o de cualquier índole por lo tanto querido compañero, aquí está todo lo bueno para ti, para que lo puedas identificar y lo puedas tener en cuenta las premisas, identificando premisas, como saber cuando estás leyendo ese párrafo, ese texto, esa lectura y el profesor te manda a identificar las premisas, pero tú no sabes cuáles son las premisas hoy aquí en este canal yo te las voy a indicar, te las voy a decir con exactitud, algunas de ellas, las principales de ellas no olvides visitar mi canal Wilson Te Enseña y activar la campanita si te gusta mi video gracias a todos mis suscriptores, ya vamos llegando a los 15 mil, vamos para adelante saludos para todos ustedes en diferentes partes de nuestra tierra vamos a empezar primero te voy a hablar del concepto, luego te voy a dar un pequeño ejemplo y luego te voy a indicar cada una de las premisas más importantes que se utilizan bueno, ¿qué es una premisa? dice que se utiliza para nombrar al indicio, ya sea un síntoma o conjetura que permite inferir algo y sacar una conclusión para afirmar o negar algo ejemplo, una premisa solamente aparece como supuesto en un argumento ya tú sabes que los argumentos son los que te afirman o te niegan algo vamos a ver entonces algunas de esas premisas en los escritos que vas a hacer cómo debes empezar esos escritos, esos argumentos que tanto necesitas a veces no sabes o los llenas de muchas premisas y tampoco es válido entonces es bueno que las conozcas para que no vayas a empachar tu trabajo o no lo vayas a hacer tantos borrones porque no las identificas o no las conoces la primera premisa que te voy a enseñar en el día de hoy es puesto que puesto que ahí tienes para que tú sigas argumentando, diciendo, escribiendo, anotando, lo que tú quieras esto es al iniciar, al empezar los escritos son palabras claves que puedes utilizar al empezar un escrito otra como es indicado por de ahí en adelante, de acuerdo al tema, de acuerdo a lo que estés tratando al ensayo, al escrito, al trabajo que vayas a hacer lo puedes decir dado que la razón es que a causa de por las siguientes razones, motivos, lo que tú quieras decir porque se puede inferir de todas estas premisas son las que debes utilizar las que debes hacer las que debes identificar en un escrito para que tu trabajo quede excelentemente bien vámonos acá a otra parte para que veas otras premisas en los escritos pues se puede derivar de se sigue de se puede deducir de como muestra en vista de que allí puede seguir hablando esas son premisas en un escrito y por lo tanto tú tienes que identificarla plenamente no olvides visitar mi canal Wilson te enseña donde encontrarás todos los temas educativos que estás necesitando para tu aprendizaje querido profesor querido estudiante querido padre familia si te gustó mi video una manita hacia arriba y no olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti gracias nos vemos en una próxima edición